Hoy es viernes 13, día que para muchos traen malas suertes. Por eso Agustín Olayz llegó hasta un mercado en México donde venden todo tipo de cosas para mantener la mala suerte bien alejada. Agustín, cuéntanos. Nos encontramos en el mercado de Sonora porque cuando se trata de protegerse de las malas vibras, nada como venir hasta aquí y cientos de personas lo hacen sobre todo este viernes 13. Buscan ceremonias, amuletos y todo tipo de talismanes. Para los supersticiosos podría ser uno de los peores días del año, así que protegerse contra la mala suerte nunca será más oportuno. Yo les recomiendo este, que este es muy bueno, con cuarzos y aparte adentro ya trae como 52 ingredientes diversos, son los secretos. Algunos creen que la leyenda de los malos augurios nació en la edad media cuando el Papa Clemente V ordenó detener a los caballeros templarios. En medio de las redadas y escabrosas acusaciones, muchos fueron torturados hasta la muerte. Otros historiadores sugieren que el origen es más cristiano y se remonta a la última cena con 13 comensales y la crucifixión de Jesús justamente en viernes. El rojo para el amor. Desde entonces se han creado protecciones de todo tipo. Lo mismo las encontramos en forma de amuletos o talismanes que en veladoras, sprays o hasta lociones. Aunque doña Raquel piensa que en realidad ninguna es necesaria. Así es que yo no creo en mala suerte ni en buena suerte. Uno se atrae la mala suerte con los pensamientos y las ideas. Entonces como tú lo quieras tomar, como tú lo quieras decir. Ya hay gente que se prepara con amuletos, con ceremonias para que no pase nada. Pero otros como este chamán dicen que la protección contra la mala suerte debe ir mucho más allá de un simple amuleto. Sí, pues sí, ya se rompió. ¿Qué significa? Grávalo. Eso significa que hay una mala vibra por ahí. Ah, sí, o sea, no digo que tú la traigas. El viernes 13 se junta con creencias similares como evitar encontrarse con un gato negro, nunca caminar por abajo de una escalera o no pasarle el salero a alguien. Todas supersticiones que siempre encuentran en estos pasillos el mejor de los remedios. Este año tiene dos viernes 13, este y el siguiente en octubre. Así que muchos desde hoy ya se preparan para el que sigue. Bueno, para los que son supersticiosos, buenos consejos, Agustín, muchas gracias. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer.